Hola, bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozcan lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy hablaremos de los 1000 Hicks de Giovanni Alarcón en series nacionales, la participación del ajedrecista Michel Díaz en el torneo Panamericano de Ajedrez Online y mi colega Albert Blanco Sayas comentará sobre el valor humano de un pelotero como Giovanni Alarcón. Recuerda suscribirte a Tiempo 21 Cuba y además nos regalas un like, comparte y comenta. Giovanni Alarcón no sabía que se encontraba a solo un Hick de los 1000 en series nacionales cuando logró esta importante marca. Alarcón es uno de los peloteros cubanos que ha llegado a los 1000 Hicks y 100 honrones, una cifra a la que aspiran todos en su carrera. Muy contento, sabía que me faltaban un poco Hick. Tampoco estaba seguro que hoy podía verlo logrado. Como tú decías, una cifra que todo pelotero que llega, la cifra de 1000 Hicks, 100 honrones. Creo que todos los peloteros quieren llegar a esa cifra. Afortunadamente ya logré las dos y voy a seguirlo dejando. Pero más contento porque el equipo está saliendo del mal momento que tenemos en la ofensiva. Como te decía, no estamos preocupados porque sabemos la calidad de entrenadores que tenemos, sabemos la calidad de equipo que tenemos y de peloteros, lógicamente. Y sabemos que en algún momento íbamos a explotar. Afortunadamente ya la ofensiva tempranamente ya está saliendo delante. Y nada, ahora sí los leñadores están siendo los leñadores que todas las firmas están con el bravo. El maestro internacional Michel Díaz participará en el torneo Panamericano Universitario de Ajedrez Online. Junto a Michel también estará la maestra nacional Aliet Núñez. Ambos formarán parte de la Selección Nacional Cubana. Este torneo está organizado por la Organización Deportiva Universitaria Americana. Y cada país podrá presentar hasta 10 ajedrecistas en cada sexo. Y la etapa clasificatoria contempla 7 rondas por el sistema suizo. Decíamos al principio que Giovanni Alarcón llegó a los mil indiscutibles en series nacionales. Giovanni es de esos atletas sobresalientes en el deporte y también por su gran valor humano. Un colega que ha seguido de cerca su trayectoria comenta sobre este nuevo éxito del capitán del equipo de béisbol de las Tunas. El saludo para ti, Albert. Bienvenido a Agenda Deportiva. Cuéntame de Giovanni Alarcón y este éxito que acaba de tener en su carrera deportiva. Sí, Gretel, ¿qué tal? Indudablemente un resultado muy importante para Giovanni. Hitmil, ¿en qué momento? En el décimo inning para empatar un partido que estaba perdiendo las Tunas ya en el extra inning. Creo que el resultado ratifica a Giovanni como uno de los grandes protagonistas de la historia de la pelota cubana de estas series nacionales. Ya tiene más de 100 honrones y más de mil indiscutibles. Un pelotero que sin duda alguna se ha impuesto a partir de su firme voluntad, de su férrea voluntad de crecer. Fue muy difícil para él encontrarle una posición fuera de la resectoría. Le ha costado mucho trabajo crecer, pero ha llegado a ser titular del equipo nacional, lo cual dice mucho de su férrea voluntad. Hay rivales que se sienten inspirados por él porque siempre está jugando al 110% a partir de su entrega, de su interesa como hombre, como jugador, líder indiscutible del equipo. Y además nos satisface mucho que ese gran pelotero sea también un mejor ser humano. Una persona responsable, cariñosa, carismática, que se ha dado a querer por ese pueblo y que tenía una relación muy sentimental con un niño con discapacidad que seguía al equipo de las Tunas, respaldado por su familia, que lo llevaba al estadio, que lo llevaba a otras provincias y siempre Giovanni con una relación con él muy estrecha. Ese niño falleció antes de la serie y Giovanni le dedica siempre cada desempeño en la actual temporada al niño Luisi, que es uno de los aficionados que él considera el mejor de todos, que ha visto en las Tunas y en el país. Y por eso también creo que Giovanni es mejor ser humano porque muestra la sensibilidad típica del cubano y del tunero. Sin duda hay Giovanni, uno de los grandes peloteros no solo de las Tunas, sino de Cuba. Recuerda que te esperamos en una próxima emisión de Agenda Deportiva. No se olviden de estos nombres, Osmani Ruta Jr. y Yerlandi Osorio, dos jóvenes peloteros que están llamados a convertirse en el futuro de los leñadores. Osmani lleva un apellido ilustre y si sigue la trayectoria de su padre, de seguro no fallará. Yerlandi fue el líder del staff juvenil de las Tunas y en sus lanzamientos estarán, dentro de muy poco, los suspiros de los aficionados tuneros. Urrutia Jr. y Osorio ya debutaron con los leñadores y su historia en el béisbol tunero ya se comenzó a escribir. El jardinero Héctor Castillo le imprime al juego de los leñadores velocidad, alegría y seguridad. Castillo tuvo la oportunidad de jugar con las Tunas cuando las cosas no iban bien y no pudo ser mejor su respuesta en el terreno de juego. Estamos pasando por una mala racha, las otras series, las tres que hemos cogido medallas, hemos empezado perdiendo. Bien, me he preparado bien para esta 60 series nacional, una excelente preparación y esperemos que los leñadores empiecen a batear a partir de ahora. Como se me caracteriza siempre el juego dinámico, rápido, alegre, ayudando a mis compañeros, siempre activo. De este equipo que espere lo mejor, que vamos a discutir este año de nuevo y de El Toro Castillo que espere lo mejor, que siempre va a batallar por el equipo de las Tunas. Hasta aquí Agenda Deportiva, un espacio para que conozca lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Yo soy Gretel Tamayo Velázquez y recuerde que lo espero en la próxima emisión. Agenda Deportiva